¡Mumo Cartoon! Mañana habrá Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos La que hemos aprendido La que hemos aprendido Ahí está